Llévame contigo hasta el final En el bien y también en el mal Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Yo no soy la culpable de haberte conocido Tan solo fue el destino que nos quiso juntar Para hacer una historia sin leyes ni prejuicios Donde solo la dicha nos acompañará Yo no sé si me podrás llevar Pero yo no te podré olvidar Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Yo no soy la culpable de haberte conocido Tan solo fue el destino que nos quiso juntar Para hacer una historia sin leyes ni prejuicios Donde solo la dicha nos acompañará Yo no sé si me podrás llevar Pero yo no te podré olvidar Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Pero llévame Pero llévame Pero llévame Llévame Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte